Resolvamos los últimos dos literales del ejercicio 89, veamos el 38 Tenemos 5 términos y en cada uno de ellos tenemos lo que son coeficientes Pero al analizar me doy cuenta que no puedo sacar MCD, entonces no hay factor común de ellos Mi factor común entonces va a estar dado por las variables Las que se repiten son A y B en todos los términos Al ver la A, la menor exponente es esta exponente 1, entonces sería parte de mi factor común Y B, la de menor exponente es esta, también exponente 1, entonces AB sería mi factor común Abro paréntesis y empiezo a comparar esto con cada término Vamos con el primero, el coeficiente es lo primero que transcribo, sería 3 Ahora las variables A y A al cuadrado me hace falta A, 1 y 1 me hacen 2 Ahora B y B está cabal, entonces ahora más el coeficiente lo transcribo Ahora A y A está cabal, B y B está cabal, entonces el 6 se queda solito Ahora menos, bajo también el 5 que es coeficiente Ahora A y A al cubo me hace falta A elevado al cuadrado 1 y 2 me hacen 3, ahora B y B al cuadrado me hace falta B, 1 y 1 me hacen 2 Ahora más bajo el 8 que es coeficiente Ahora A y A al cuadrado me hace falta A, 1 y 1 me hacen 2 Ahora B y B está cabal pero me sobra X, entonces transcribo acá X Ahora más bajo el coeficiente 4, ahora A y A está cabal, B y B al cuadrado me hace falta B Ahora 1 y 1 me hacen 2 Y M que no es factor común, entonces nada más la transcribo Y esto que se ha formado acá es mi respuesta Vamos al número 39 y último Tenemos 6 términos y la A se repiten todos y esta es la menor exponente Sería mi factor común A elevado al cuadrado Voy a abrir paréntesis y voy a comparar Al cuadrado y a la 20 me hace falta A a la 18 2 y 18 me hacen 20, ahora menos Ahora A al cuadrado y a la 16 me hace falta A elevado a la 14 2 y 14 me hacen 16 Ahora más Al cuadrado y A a la 12 me hace falta A a la décima 2 y 10 me hacen 12 Ahora menos Al cuadrado y A a la octava me hace falta A a la sexta 2 y 6 me hacen 8 Ahora más Al cuadrado y A a la cuarta me hace falta A al cuadrado 2 y 2 me hacen 4 Y finalmente menos al cuadrado y al cuadrado hasta acá vale entonces agrego 1 Porque al cuadrado por 1 al cuadrado Y esto que se ha formado es mi respuesta Estaba buena 3 y 4 me hace falta A para el cuadrado y al cuadrado y al cuadrado 4 y 5ERY 4 y al cuadrado 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 y a la verdad Y ya lo cual